Sí, genera ruido político, claro, porque se termina un montón de... Yo hablaba de otro ruido político, se lo voy a plantear así. ¿No se arrepiente haber elegido para la lista de candidatos a legisladores, que ellos desde personas, yo no los conozco personalmente mucho, desde Lourdes Arrieta hasta Francisco Pagoltroni? ¿No se arrepiente? Bueno, de hecho los expulsamos del sector. Digamos, Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque, básicamente por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo cual nos parece absolutamente inaceptable. ¿Y Pagoltroni? Y Pagoltroni también, digamos, o sea, mostró claramente una actitud no en línea a la función a la que llegó. ¿O sea, la diferencia con Lourdes Rol sería que él tiene un voto y se opone al... Bueno, pero justamente eso no es una diferencia menor. Él tiene una responsabilidad política distinta a la de Villarreal. Villarreal no vota y él sí tiene voto y eso sí que es una irresponsabilidad. Porque, sin lugar a dudas, Pagoltroni no tiene ninguna chance de tener una banca si no hubiera estado pegado en una boleta a la que estaba yo. ¿Cómo está su vínculo con Macri? Fabuloso. Bueno, pero al mismo tiempo Macri dice, al gobierno le falta gestión y le falta implementación. Bueno, a ver, gestión. Digamos, él llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, un poquito, bastante similar al que recibimos nosotros. Y en cuatro años no lo arregló. De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste, que vino después de lo que fue todo el proceso caótico del 2018. ¿Qué quiere decir con eso? Y se logró con libramientos sin pagos. Por lo tanto, el eje central del corazón de todos los problemas argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Nosotros lo arreglamos en un mes. Por lo tanto, digamos, y ni que hablar del tema en el problema del Banco Central, que fue heredado, que era la bomba del dólar futuro, que después, como Prat-Gay no quiso hacer el ajuste y no quiso acompañar el accionar de Sturzenegger, derivó en que Sturzenegger se viera forzado a tener que esterilizar con Levax, que después se convirtió en Lelix, que después fueron los pasivos remunerados. Y eso, fíjese que estamos desde... Llevamos desde... Diciembre, casi nueve meses. Desde, no sé, pero por lo menos desde el 2015 sin arreglarlo, y sin embargo nosotros lo arreglamos en siete meses. Entonces, digamos, además yo podría ir, por ejemplo, nosotros, por ejemplo... Dice que no hay gestión ni implementación. Por lo tanto, en el plano fiscal, digo, está claro que lo tenemos. En el plano monetario está claro que lo tenemos. ¿Qué cabemos ministerio por ministerio? Claro, pero si usted me permite, quiero además marcarlo en un logro. Nosotros, la inflación, yo le contaba, mayorista venía al 17.000% anual, o sea, 54 mensual, que es el dato de diciembre. El último dato de inflación mayorista está en torno al 3%. Ahora, ¿qué pasa? Ya, digamos, de 54 a 3 es un logro enorme. Ahora, nosotros por diseño de programa macroeconómico, como tenemos todavía que resolver problemas de stocks adentro del Banco Central y adentro de la economía, y como hay un problema de sobrante monetario todavía, y que todavía no podemos abrir el cepo, entonces nosotros tenemos este sistema de Crowling Peck, digamos, donde devaluamos 2% todos los meses. Todos los meses. Entonces, fíjese, si usted tiene tipo de cambio fijo, usted estaría importando la inflación, por ejemplo, de Estados Unidos o del mundo. Y si usted, esa sería la inflación que estaría importando por tener el tipo de cambio fijo. Y si además, digamos, usted le pone 2% de devaluación por mes, quiere decir que nosotros estamos importando cerca de 2,5% de inflación por mes. Dicho eso, si usted tiene una inflación de 3, quiere decir que la observada de 3 y 2,5% de inducida, la inflación que está generando la macro argentina, ¿hoy sabe de cuánto es? ¿De cuánto? De 0,5%. Quiere decir que la Argentina, de estar viajando a una inflación del 17.000, pasó a viajar a una inflación del 5 o 6% anual. Si eso no es un logro, si eso no es gestión, no sé cómo se llama. ¿Y ministerio por ministerio? Vamos, ministerio por ministerio. Economía, macroeconomía, digamos. Ok, o sea, el tema del déficit fiscal, que nadie lo pudo arreglar en 123 años, que nadie, el problema del Banco Central, que desde el año 2001 que no se puede arreglar, 2002 que no se puede arreglar, no lo arreglamos nosotros. Ok, vamos, ¿relaciones exteriores? Sí. Bueno, relaciones exteriores. Hoy, Argentina, fíjese esto, hemos estado en el G7, hemos firmado acuerdos de libre comercio, somos, fíjese, soy considerado el máximo exponente y defensor de las ideas de la libertad en el mundo. De hecho, en estos días vino Agatha de la Prada, Luis de la Prada, y todos los periodistas sorprendidos por las cosas maravillosas que dicen de mí. Claro, es tanto, digamos, lo que les revienta a la casta política y a algún sector del periodismo, mi performance en el exterior, bueno, algunos políticos de hecho quieren prohibir que viaje, pero fíjese, me he reunido con Elon Musk, con Zuckerberg, me he reunido con la persona de Amazon, Jeff Bezos, digamos, entonces, digo, he estado con los empresarios más importantes del mundo, los empresarios más importantes del mundo, estuve en Apple, estuve en Apple, digamos, con el directorio de Apple, o sea, claro, yo entiendo, digamos, la agenda lilliputiense de los políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles, que, digamos, o sea, jamás van a poder aspirar a eso. Entonces, y les duele que yo sea hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra, y uno es Trump y el otro soy yo. Entonces, digo, que me vengan a hablar de la agenda internacional, digamos, es que no, digamos, o sea, ¿qué visión puede tener una rata respecto a un gigante? Nada. Lo social. Vamos a la cuestión social. A ver, fíjese esto, nosotros, todo el mundo hablaba de que había que eliminar los intermediarios de la pobreza. Lo hicimos nosotros. Bueno, el gravista diciendo que hay hambre en la Argentina, creo que se enteró hace. Sí, bueno, sí, parece que lo descubrió ahora, no lo descubrió con el quiserismo. Ahora, esto es muy interesante. Nosotros, entre el AUH, ¿sí? Y el plan alimentar, ¿sí? La tarjeta alimentar. Bueno, ¿sabe cuánto cubría de la canasta básica cuando se fue el quiserismo? No. Póngale 50%, para ser exactos, 49%. ¿Y ahora? 90%. ¿Qué me cuenta? Entonces... Usted dice que por eso no se produjo un estallido. No solo eso, porque además dimos asistencia a la clase media pagando la mitad de las cuotas de las familias con problemas. Hemos dado una asistencia enorme para que las familias pudieran comprar los útiles para los chicos. ¿Y los jubilados que están...? Perdón. No solo eso, sino que además hemos lanzado el plan de alfabetización, dado los problemas que tienen los chicos argentinos en las pruebas PISA. Entonces, estamos desarrollando mecanismos de evaluación, tanto para docentes como para los alumnos, para empezar a salir. Entonces, ¿cómo es esto? El tema de jubilados. A ver, el tema de jubilados, las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández cayeron en el pico, llegaron a caer 40%. Se fueron 30% abajo, con una bomba 5% arriba. ¿Y respecto a qué? Digamos, al momento en que nosotros asumimos, 5% en términos reales, quiere decir que le ganamos la inflación. Y además, como el tipo de cambio, nosotros cuando llegamos al gobierno, el paralelo estaba... el blue estaba en 1.300 y está en 1.315. Si lo toma al MEP o al contado Coliqui, están cerca de 1.250. Con lo cual... ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando... Eso es relativo. Porque cuando hacen la Argentina está cara en dólares, digamos, suelen comparar un restaurante de primera línea de Argentina con un lugar de comida rápida en el exterior. Entonces, digo yo, esas mentiras en las cuales suele caer el periodismo para ensuciar gratismente, yo no compro. Es decir... Si analizamos ministerio por ministerio, no podemos quedarte... Pero si quiere hablar de la inseguridad, la educación... A ver, en temas de seguridad. La gestión de la doctora Bullrich. Hoy no hay piquetes. Hace cuatro meses que no tenemos piquetes. Parecía imposible terminar los piquetes. Los terminamos nosotros hace cuatro meses que no hay piquetes. O sea, o lo que tiene que ver con el plan para el regreso, digamos, o sea, del público a las canchas. O lo que tiene que ver, por ejemplo, con el operativo Bandera en Rosario, donde están actuando las fuerzas federales. Los homicidios cayeron 70%. ¿En Rosario? Claro. O lo que tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de acciones contra la droga. Por ejemplo, el secuestro de cocaína crecieron 500%. Entonces, ¿cómo? ¿No es gestión eso? ¿Qué quiere que vaya y le hable de defensa? Hemos hecho la compra de armamento más grande de la historia. Es decir, no solo por la compra de los F-16, digamos, la base que estamos haciendo en Tierra del Fuego, la compra de los tanques, digamos, los operativos con Estados Unidos para el patrullaje de la costa, digamos, y los barcos que estamos comprando, digamos, las compras de submarinos que vamos a estar haciendo. Y eso, digamos, en 50 años nos hizo eso. Entonces, digo, área de la que usted me proponga, estamos haciendo cosas maravillosas. Vamos a ver si podemos ir y volver. Además, mire, salud, salud, no, lo cuento porque justamente lo hemos cerrado, hará cosa de 15 días, un mes. Hubo todo un tema con el dengue, o sea, el dengue hay que anticiparse un año para el dengue. Ya tenemos compradas las vacunas el año que viene. ¿Cómo no? ¿A qué llamamos gestión? Porque, a ver, estamos logrando lo que nadie pudo lograr. Es más, el logro de la baja de inflación, porque quiero volver a esto, lo hemos hecho sin que haya una hiper, porque cuando usted va a una hiper se licúan todos los activos financieros, por lo tanto se hace mucho más fácil estabilizar. Se hizo sin expropiación. Nosotros no hicimos un plan Bónex o alguna aberración de esas características. Lo hicimos respetando los derechos de propiedad. Lo hicimos, además, sin fijar precios, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio, y además recomponiendo precios relativos porque habían destrozado el precio de las tarifas. Entonces, cuando uno empieza a ver todo lo que se está haciendo, es más, nosotros, a la luz de estas, digamos, críticas infundadas... Macri lo dice. Está bien, no importa. Que su... Bueno, está bien, bueno, pero, a ver, usted con sus amigos, digamos, tiene todo en común. No, pero cuatro... Pero milanesas, se comieron con no sé cuántas milanesas. No, el último día comimos entraña. Ah. O sea, y está más contento. Dice que a partir de ahora vamos a comer entraña porque, digamos, funciona mejor. No, no, está bien. Es una respuesta que da que yo supongo que se la dará personalmente también, no, 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 está bien, digamos, está bien, pero él puede ver una cosa, yo puedo... Es más, ahora, lo que yo digo, sí acepto, es que el gobierno traía una velocidad. Nosotros, en el primer diseño, teníamos un jefe de gabinete que era, digamos, un superministro y se había convertido en un embudo. Y eso no le daba la velocidad que a todos nos hubiera gustado. Pero al margen de eso, desde la llegada de Guillermo Francos, que pasa del Ministerio del Interior a convertirse en jefe de gabinete, el Interior, bueno, se convierte en un ministro coordinador. Y el gobierno está viajando a una velocidad enorme. Fíjese, todo, o sea, o por ejemplo, la oxigenación que implicó el ingreso de Federico Sturzenegger, todos los días desregulando cosas. Entonces, cuando usted se pone a sacar las cuentas, y mire, si yo le doy... Ya con solo mencionarle esto, digo, si esto ya solamente se hubiera hecho en un solo gobierno, ya con eso seríamos el mejor de la historia. Bueno, dice Macri, con Milaneso, con Entraña, que Santiago Caputo concentra demasiado poder. Y no sé si lo dice Macri, pero muchos están diciendo, ¿por qué Santiago Caputo concentra tanto poder y no tiene un cargo público y parece, no sé, o un cuenta propiedista o alguien que está en la actividad privada metido dentro del gobierno? A ver, hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. Perdón, ¿concentra demasiado poder? No, es falso. Yo le voy a decir, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, soy amigo de Santiago, no solo que soy amigo, sino que además lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. No solo eso, sino que además, como si eso fuera poco, es una persona de una inteligencia muy superior a la media. Y le voy a decir más, lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La generación de la figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera indirecta, no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre Santiago Caputo o golpean sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes que no me pueden enfrentar. Y claro que no me pueden enfrentar, porque saben que pierden. Santiago, ¿no tendría que tener un cargo formal por el nivel de responsabilidad que tiene? Pero de vuelta, es mi asesor, digamos, ¿qué le molesta? No, a mí, yo digo, no es tradicional que tenga tantos poderes. Bueno, está bien, digamos, este no es un gobierno tradicional. Todos los gobiernos les gusta gastar, les gusta robar, y a este gobierno, al que roba, le cortamos la mano. Bueno, es verdad que alguien mandó a gente de la SIDE averiguar sobre algo.